Y la Jeva pone los ingredientes, palabra por palabra, en Google. Marico, son unas vainas, güeyón. Hay un ingrediente que supuestamente es resto de fetos. ¡Uh, papá! ¿Qué vieron de diferente el día de hoy? El señor Santi dándole la bienvenida. Un vacilón. Para que no digas que uno es rata contigo, que no te estamos dando oportunidades. Papi, si te es el intro. Pero no me gustó. Bueno, aquí tenemos invitados al señor Abelardo Chaguami, ahí Ra de Corcho. No me gustó. A mí tampoco me mató mucho. ¿Ustedes qué dicen? Aquí hablan en los comentarios. ¿La dio en la intro de Santi o no la dio? ¿Ustedes dicen? ¿Ustedes dicen? No me gustó, no me gustó. A ver, si quieres lo hablemos de hacer, pues. Papi, la tienes que decir en italiano. ¿Te la sabes en italiano? Mira, lo pusieron en Airplane Mode, ¿no? Sí. Ah, bueno. ¿No te la sabes en italiano, Santi? No. ¡Benvenuti tu 99%! ¡Por cento, por cento, por cento! Por cento, por cento. Y benvenito. Benvenito. En un alto episodio del 99%. Son los finos, mira, mira. Papi. Vinich, hoy estamos en modo Vinos, hoy estamos en modo coloridos, estamos coloridos. Miren, Abelardo está en modo Grinch, yo estoy pollito y Santi, como no tiene alma, tiene el alma muerta, está en negro. De luto. ¿O estás pollito o pollito tropical? Adiós, ok. Yo no traje ropa para acá. Traje puro suéter y mis franeras negras esas que me pongo todos los días. Queremos felicitar a Santi públicamente porque está libre de COVID. ¿Libre de COVID, papá? No, le dicen COVID Ryan. Ya es LeBron James. Otro sobreviviente. Así lo... Nosotros estábamos preocupados por Santi porque como Santi sufre de asma, era como que era el peligro de la casa, era como que yo no, a mí no me podía dar, yo no me podía enfermar porque si se enfermaba Santi, Santi podía ser... Sí, bueno, ya hasta yo estaba como que verga, marico, que no me dé, ojalá no me dé COVID, pero de repente yo empecé a ver las noticias y tal y todo esto sobre como que el porcentaje de sobrevivencia y todo ese por qué van a llevar, ya hubo un momento que yo dije, marico, ¿sabes qué? Fuck it, nos vas a dar después. Y me odio, ahí estamos, ya sobrevivimos y ya pasamos la vaina, lo que supuestamente... Salud. Salud. Gracias a C.R. Liquor, que nos brindan la cordita, la cordita donde sea que esté, yo estoy aquí en Los Ángeles, hasta aquí llega. Tengo que ir para allá a buscar la curda del 24. ¿La curda del papi? Debería. Debería, debería. C.R. Liquor, y tienen como ocho locaciones, ¿cuántas tienen? Como seis. Tienen bastante, tienen tantas que ya perdimos la cuenta, de verdad, perdimos la cuenta de tantas que son. Tienen una esta en Aventura. En Hollywood, pero no el de California. ¿Te imaginas que tenga uno ahí al lado de la casa? Que la licoraría esa que está al frente de ella y tal. ¡Una huevona! Papi, ¿se la pasarían borrachos ustedes? No, huevona, es que yo estuviese aquí en Miami, pues. Me hubiese preso por DIY. Menos mal que no. Y ahorita en Navidad, que hay, qué sé yo, costumbres todas locas. ¿Cuál es la costumbre más loca que ustedes han visto así en Navidad? Bueno, papi, los invito a que me acompañen un 24, un 31 con mi familiar. Y a ustedes van a decir, todas las costumbres locas que yo pensaba que había visto, las estoy viendo hoy. Ah, porque se te había olvidado. No, 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 sino es que, o sea, es que ya tengo tiempo como que sin pasar 24, 31 con toda mi familia. Claro. Pero, marico, nosotros no comemos ayacas, ni pan de jamón, ni nada de eso. Nosotros comemos puros jamón, brimos. Pero tus papás. Puro chaguarma. Tus papás. Puro tabaquito de uva. Tus padres no adoptaron como que esa cosa venezolana, así que esos ayakitas, esas cosas, ¿no? Sí, pero mi papá es cubano y come ayacas. Mira, ¿y tu familia está toda aquí en Miami, a ver? No, una, una es que otra. Ah, pero es como dijiste que toda mi familia, que yo no imaginaba, marico, una huevona, todo la ganga. No, 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 que toda mi familia, que tengo tiempo sin pasar navidades con toda mi familia. Ah. Y de verdad, se me ha olvidado como es. Pero, papi, eso es, esos árabes explosivos con ese poco de traqui-traqui por ahí. Eso sí, a los árabes les encanta ese fuego artificial. Papi, 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 más de dos veces se quemó ese club de, porque en Venezuela hay clubes de club sirio, club hispano, club gallego, club de italiano, y entonces está el sirio. Entonces, los 24 y los 31 hacían sus fiestas. Más de dos veces, maricos, quemaron el club, ¿no? Los árabes, prendieron unas dinamitas, una vaina y se prendió esa mierda. La gente hace, los venezolanos hacen ayacas, lo hacen, bueno, los americanos hacen galletitas con forma de medias y cosas así, el arbolito, hay otra gente que pone el arbolito, los sirios, explota. Explota, mamá. Explota lo que sea, explota, 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 explota. Yo era así, marico, ¿sabes qué? Yo, carajito, en el club, yo era miembro, bueno, mi papá era miembro del club internacional. Santi, mira, nosotros... ¿Cuál es mi regalo de Navidad? Ve ahí, primo, ve ahí, cuando abre esa caja, ¡boom! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue un chiste! Sí, pero lo mataste. Bueno, pero nos reímos, por lo menos. We're dark. Amasante. Marico, yo, la pasada era explotando botellas de Gatorade, weón. Yo agarraba los raspa-raspa, porque sabés que estaban los minifus, que son los amarillitos chiquiticos que duraban más para prenderse, ¿sabes? Y los raspa-raspa, esos que eran los tabacos esos marrones grandes, que apenas lo prendía, tienes que lanzarlos porque explotaban rápido. Mierda. Bueno, yo agarraba esos bichos, marico, y los metía dentro de la botella de Gatorade y los lanzaba. Y esa mierda explotaba, ¡pah! Y la botella explotaba con tu mierda. ¿Sabes qué? Yo tengo una anécdota loquísima en unas navidades, weón. Yo vivía en Venezuela y de carajito, creo que no había pasado ni siquiera el... No, mentira, ya había pasado 9-11, weón, de las Torres Gemelas. Y vengo para acá y, marico, había comprado una caja de fosforitos. Pero, ¿sabes la grande, la que tiene como 100 fosforitos? O la más grande, la grande, la que... De los fosforitos grandes, no es los mini-fosforitos, los grandes. Los bichos marrones. Los que flotan duros. Papi, esos son los raspa-raspa. Bueno, los fosforitos. Para mí, en Caracas es fosforito. Ajá, bueno. Papi, yo tenía como 12, 11, 12 años, una cosa así. No me acuerdo cuánto tenía, 11. Los he metido en la maleta en un viaje de... De... Pa' Miami, weón. Nah, weón, este tipo está loco. No les dije a mis papás. Yo los metí de loco, marico. Yo, de carajito, tengo... Papi, esa mierda. Bueno, estábamos chequeando las maletas, Iván, y yo con el corazón acelerado. No había dicho nada de mi papá, weón, carajito. Pasando las maletas, esos nervios de que tú dices, va a pasar. De hecho, suena un pito y todo. Yo, ay, ay, sonó. Pero no. Papi, ahí llegaba la maleta. Estoy en casa de mis hermanos, que nos quedábamos en casa de mis hermanos cuando veníamos de vacaciones. Abro la maleta. Y yo, de cómico. Mira lo que traje. Papi, mi familia entró en pánico. Toda mi familia entró en pánico. Y... Y me decomisaron los... O sea, mis papás me decomisaron los fosforitos. Y después, como que negociando con ellos y con mis hermanos, me dejaron explotar unos cuantos afuera. Porque mis hermanos querían explotar fosforitos. Y dijeron, no, vamos a desperdiciar. Esos fichos, vamos a lanzarlos. Marico, pero ¿tuviste una leche de que no los hubiesen parado en el aeropuerto? La pregunta es, ¿cómo no me pararon habiendo pasado los... Papi, esa vaina llega a explotar allá abajo. Es una caja de fosforitos, pues. Hay 200 fosforitos. No sé cuántos habían. Esa mierda explota. Explota duro. Claro, pero... ¿Qué más explotó esa mierda? También tiene que... Ya le candela, pues. No, ni siquiera. Ni siquiera. Marico. Te corrijo aquí. Te corrijo aquí porque a mi familia, a mi tío, al tío loco, se le prendieron unos fuegos artificiales que dejó en la casa de la playa, una vez en Venezuela. Por el calor, se prendió uno. Y obviamente, al prenderse uno, papi, se prendió todo eso. Y eso era... Fum, fum. Silvadores para acá. Raspa, raspa, para acá. Dinamita para acá. Sufafasun. 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 Papi. Y se incendió el apartamento. Yo nunca entiendo. Y mi cosa es... Después yo me puse a pensar como que... ¿Qué bolas como pasó eso? Y ya había pasado lo de la torre gemela. O sea, que supuestamente la seguridad iba a ser mucho más... Papi, Homeland Security está Rick. Papi, pelaron bolas los del TSA. Pelaron bolas. Con su madre, vale. Y a Belardo le abrieron la maleta por un... Una botella de ron. Por una botella de ron. Bueno, porque yo creo que su dicho sabían que era una botella de ron y se la bajaron y ya, pues... Mira, mira, mira. En este vuelo viene a Belardo el del podcast. El del... Ni siquiera podcast. El del podcast. Estos están patrocinados por ser relíquores. Róbalo ahí. Róbale una, que eso le hagan otra ahí. Vacilón. Y nos robaron feísimos. Qué bolas que yo me puse a hablar aquí con una gente y... La gente... La cantidad de quemados que... Que salen después de los 24-71 son... Papi, demasiado, ¿no? La cantidad de quemados. Y creo que... Pero, ¿sabes por qué? La mayoría... Aquí los ponen en las noticias. La mayoría es gente estúpida. Es gente que se queda pasada de cómico. Claro, pero aquí los ponen en las noticias. Como que aquí los... Porque por lo menos en Venezuela y en Colombia me dijeron que... En Colombia me dijeron que al final de... Ponte, los 25 y los 1 de enero, muestran los quemados. No, déjate que perdí una mano, perdí un dedo, perdí un dedo. Venga, marico, pero es que son muy imbéciles también, güey. Sí. Yo de grande, de grande me empecé a aburrir, no sé, marico, como que... De chiquito, sí, marico, era como medio adicto, explosivo. Pero después ya ahorita, ahorita tú me das y como que me alejo y todo. Es como que le tengo respeto. Coño, porque es que tienes conciencia, güey. Antes uno no tenía conciencia, es un coño. Lo que era, es otra mierda. A mí me pasó un incidente que fue como que empecé a agarrar respeto a la vaina. ¿Sabes los siluadores? Ajá. Claro. Sabías que tenías como una cajita y habían como que de 25, de 50 y decían que tenía... Los siluadores son como unos coéticos para los que no sacan. Ah, coéticos. Michiticos. ¡Pah! Que salgan, hacen así. ¡Pah! ¡Pah! Bueno, había una cajita así que tú prendes uno y van saliendo. ¡Bum, bum, bum! Uno un pocotón. Y lo pongo en un tronquito, estoy con mi papá, güey. Y lo ponemos en un tronquito en un edificio que veníamos en Venezuela. Y el tronquito era como, como estaba así, no estaba recto. Estaba así. Y lo pusimos para allá. Bueno, empezó a salir y salí. Y a la mitad se cayó y empieza a ir para todos lados, marico. Y en una de esas va para así, va un siluador de esos, mamá huevo, se ha metido en un apartamento. No, bueno, es que eso también es chiquitico, eso no hace nada. Sí, obvio. Pero marico, mi papá y yo, ahí fue como que mi papá se pasó de cómplice conmigo. Fue como que, vámonos aquí, vámonos aquí. Subimos y nos fuimos para el coño, que el marico, cualquier cosa, callado. No sentimos nada, no hubo una emergencia, ok, no pasó nada. ¿Por qué, coño? Así que, oh, coño, no, no sabe. Y si supieras, marico, yo agarro esos siluadores, los agarraba con la mano. Ah, yo me los explotaba, los minifu. Los ponía en la mano y entonces, no, 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 ok, minifu. Los individuales, ¿no? Los individuales. No, 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 los siluadores. Pero los individuales. Claro, los individuales. Tú agarrabas el siluador, te lo ponías entre los dedos, lo prendías y obviamente no lo apretabas, sino que lo dejabas como suavecito. Ajá, y él salía, pum, solo para arriba. Bueno, marico, nosotros hacíamos competencia de quién se explotaba más minifu en la mano, porque sabes los que son chiquiticos, los amarillos, ¿no? Los que son unos tabaquitos así. ¿No se acuerdan de eso? Porque Santi vino con tocado pastada. Claro, bueno, o sea, que eran amarillos chiquiticos. Bueno, marico, nosotros nos agarrábamos, los prendíamos y nos los explotábamos. Pues anaranjado o amarillo. Era amarillo y anaranjado, creo que era. Exacto. De hecho. Que la cabeza es anaranjada y abajo el tubito es amarillo. Era azul, era azul. Bueno, es que no importa. O el tubito era marrón y la cabeza era amarilla. No, esos son los raspa-raspa, son los grandes. O, como la mía. Yo no he escuchado eso de raspa-raspa, nunca. O, como la mía, que es la cabeza del huevo, mi hijo, que es de color carne. Chiste más malo. Bueno, marico, nosotros hacíamos competencias de quién se explotaba más bichos o esos en la mano, marico. Entonces agarrábamos y nos los prendíamos y los dejábamos ahí. Y nos explotaban eso en los dedos. Marico, era brutal porque los bichos, ¿sabes cuando que se te duerme en la mano? Que sientes esas peloticas, ¿sabes? Bueno, marico, sentías esa mierda pero ahí, en los dedos. a mí se me dormían las manos de carajito pero de tanto pajeada ya entendía ya entendemos por qué te he dicho vino tan dañado de fábrica marico o sea le he hecho los cuentos y que no me agarré un gasparrapo y me lo metí en la boca sí 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 y veíamos quién se lo pegaba más en la oreja se lo metía más en la oreja y lo dejaba ahí por casualidad no te lo metiste en el cerebro porque te quedó como vuelto a mierda sí weón una vez mira ahora después de grande he sido un poquito más consciente porque marico los animales sufren burda con sí con los perros artificiales weón uno de carajito obviamente yo no me voy a juzgar a mí mismo ni a la gente porque es ignorancia pero y mucha gente adulta inclusive no saben porque quizás no han tenido animales nada pero a los perros les entra un ataque de pánico weón a los animales no a los perros solamente a los animales a los animales en general sí weón a los animales en general y bien feo weón entonces como que hay que ser un poquito también consciente con eso porque solo por ver unos fuegos artificiales le estamos causando unos coño daños secundarios a a gente que también está conviviendo aquí con nosotros en el planeta ¿me entiendes? yo por lo menos dejé de lanzar fuego artificiales porque me estaba causando efectos secundarios en mi cartera en mi billetera porque de pánico estás gastando mucho son burdes caros weón son burdes caros bueno los fosforitos que me compré que yo traje para Miami eran los fosforitos y eso dicho eran caros papi como que comprar ese era como que verga coño la cajita y era la caja como que la caja toda la caja pues costaba en real y yo dije pero es marico yo voy a ir para Miami uno va a perder esa vaina ahí weón yo me la llevo pedazuelo comentario xenofóbico esos son los chinos esos son los árabes que tienen en real para comprar fuego artificiales tú lo dirás en juego papi tú estás loco eso ya no sé eso dicho ya lo que compras son balas y se ponen a echar plomo para arriba ah tú eres xenofóbico ah Santi es xenofóbico ahora ¿qué opinan ¿qué opinan de Santi eso fue xenofóbico sí súper ¿qué opinan de la mira escuchen vale vamos a seriano ¿qué opinan ya marico esta vaina me salió no vale marico de verdad esta cámara es una mierda ¿cuál? aquí me salió que tienes un update ya va marico oye no le dijiste estoy grabando mamá juega ya va bueno no me están viendo aquí pero aquí ¿qué opinan del gun control que está sucediendo aquí en Estados Unidos creo que es una mierda opinó lo mismo yo creo que no debería ajá pero eso es una enmienda o sea es el second amendment tú no puedes cambiar la constitución porque a ti se te hinchan las pelotas de que la gente no puede tener sus armas porque por eso por algo se puso la constitución es el derecho a tú ¿cómo se llama? the right to pay arms to protect es que no me lo sé de memoria pero es el derecho que tienen los citizens para defenderse en para en taxo cal en taxo marico entonces ellos empiezan ahorita ellos ya bueno ya empezaron baneando cosas y yo soy de yo soy pro sé que ustedes saben que yo me encantan las armas y todo eso y yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando pero eso es algo nuevo también lo que te gustan las armas hace poco no a mí todavía me gustan las armas siempre lo que pasa es que nunca he tenido el chance de tenerlas ok entonces coño Santi es peligroso antes de que sigas el cuento te llegaron unos cuchillos yo te voy a ver tus historias unos cuchillos ¿qué vas a hacer con esos cuchillos? influcoin ¿pero qué vas a hacer con los cuchillos? mi pregunta es para los que no saben a Santi le llegaron unos cuchillos a su casa no sé dónde los tienes ahí los tienes ahí influcoin por favor de cuchillos influcoin de cuchillos mi pregunta es ¿para qué va a usar los cuchillos? va a cortar carne va a hacer una parrilla sí, sí porque para eso es lo único va a agarrar ardillas por ahí se las va a comer va a cortarse las uñas va a cortarse las uñas con unos magi magi unos magi magi le corta el ¿qué vas a hacer con los cuchillos? Santi esa es la pregunta vas a vas a rellenar la arepa con eso vas a cortar la arepa mira, mira, mira este es uno es chiquito este es el mini ¿verdad? y aquí para que lo vean ustedes ahí que no lo han visto pero ¿qué vas a hacer con eso? yo lo vi, yo lo vi ¿qué vas a hacer con eso? y este es el grande vacilón tú no vas para la guerra tú no vas para la guerra ¿tú reclavarías ese dicho a alguien? pero es que porque siempre tienen que pensar que es como que uno se compra esas vainas para clavarse a alguien o para matar a alguien eso no es así tengo la duda tengo la duda ¿para qué? marico ya va o sea, por lo menos mira tiene una maldita calavera ese cuchillo para matar a él ese es el de para matar a él pero tiene una maldita calavera pero quiero saber eso sirve para muchas vainas eso sirve para por lo menos en el carro la gente usualmente siempre te o sea, bueno usualmente no mucha gente no sabe esto pero cuando pasan los accidentes a veces el cinturón no sale y siempre recomiendan tener una navaja una vaina para poder picar el cinturón y poder salirte en el carro en tal emergencia o sea, tú vas a tener ese cuchillo día y noche en tu bolsillo no, lo puedo bajar en el carro lo puedo tener en la casa marico, no sé también me gusta coleccionar pues, tampoco es que los voy a tener siempre encima ¿me entiendes? alright, alright es como a ti te gusta coleccionar tú tienes un morbo asesino no tú eres marico o sea, ahí me gustan me gustan las armas pues, o sea qué te puedo decir me gustan las hueonas eres sádico eres sádico con el tema de asesina eres sádiquito marico, estoy teniendo problemas con mi cámara quiero que sepan hay algo que no está fururando pero bueno es que seguíamos el episodio y voy resolviendo aquí un vacilón un vacilón esta vaina la nota internet mano allá no el cuadro ah, pero yo creo que estamos jugando mucho con los duties como así el telef marico la cámara no, es que eso no claro, papi papi, mis dedos ahorita están musculosas de tanto jugar con los duties claro, no no tengo papeado yo hago así ahorita y salen cuadritos por cierto a veces la armamos a veces las armamos en en el en el discord de de 99% que por cierto Santi nunca se mete ¿en cuál? en el discord tengo tiempo sin meterme verdad lo acepto no te has metido no te has metido tengo tiempo sin meterme si quieren estar en el canal de discord solamente escríbanos al dm de instagram de 99% y nosotros se lo vamos a pasar y también tiene que comentar en todas las fotos en todos los videos de 99% para que los pongan en el club que bola la foto de Santi super lo volvió lo volvió a hacer lo volvió a hacer papá mira y que bola Santi que cuando yo abrí el instagram lo primero que me salió fue esa foto y yo mierda papi el algoritmo papi te voy a decir una vaina es una cosa el algoritmo el algoritmo me mató el algoritmo pues el algoritmo el algoritmo es algo que tiene un ritmo si el algoritmo pues esa vaina siempre lo agarra y me ponen ahí coño esa foto ya yo la he visto antes y yo no vale se me la tomé ayer ustedes han escuchado de Hanukkah ¿cuál? han escuchado de Hanukkah 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 es la navidad de los judíos de los judíos ah si prenden unas velas si las velas que es una bicha así nunca lo entendí pero es como la más es más de la tradición si es como la más popular después de la de la navidad convencional católica por decirlo así cristiana no sé Hanukkah 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 ustedes celebraban han celebrado el día de reyes marico yo que si dos veces o sea no es tan importante pero si como que lo yo el carajito si porque me traían me traían vainitas pues claro pues viejo que hueón pero me traían que si chucherías los árabes los árabes a los árabes celebran burda bueno los sirios no sé si todos los árabes pero celebran el día de Santa Bárbara obviamente yo no creo en eso no creo en esa santa ¿qué es eso? marica una santa pero no no tengo mucha idea como que de dónde proviene el peo pero no sé yo no creo yo no creo ni en la virgen ni ni en Santa Bárbara pero es una es como un día que celebran no entiendo muy bien como que es lo que es Santa Bárbara pero lo celebran todos los árabes o sea que tú no tú no crees que las mujeres o sea las mujeres ya vienen desvirgadas de nacimiento este y el pobre que el bicho se queda en serio el cabrón ¿qué? a ver ¿qué? cierto eso madre me imaginé a Santi abriéndolas con el cuchillo con el cuchillo abriéndoles la viene cerrado para que no sean bien cerrado y Santi viene guácata con el cuchillito de la calavera vacilón y no hay a ver qué mira viste el video que compartí mi historia no yo no veo de tus historias bueno compartí dos videos marico que era el de una chama que se puso la vacuna y la jeva se montó en el carro con la amiga y la jeva y que tiene un tic nervioso y la amiga le decía ¿qué te pasa? y la jeva nada y la jeva volvió a decir ¿entonces qué te pasa? no, no no pasa nada me puse la vacuna yo vi una yo vi una que la tipa se convierte como en un monstruo y le tiene que estar con una escopeta claro que la vieja la vieja se pone en la vacuna y de repente el momento se empieza a encarar más por las paredes sí, sí, sí miren la vagina la vagina la vacuna la vacuna eso es lo que tienes en la mente tú papá coño eso es lo que estamos faltos de ahorita viene con Pfizer yo no confío en Pfizer yo no confío en esa vaina para que sepa para que ellos compré acciones en Pfizer antes de que esto tengo acciones en Pfizer ¿y subió? ¿cuándo pasó eso? no, no bueno es que pasó todo esto pasó el fin de semana el viernes estaba en 41 la acción bueno si compraste acciones ahí tienes que tapirla porque cuando si llega a pasar algo con la vacuna algunos antivainas eso se va lo vendo sin asco es que vendela pero al instante sí, güey y lo peor es que Pfizer tiene una demasiada mala reputación porque sabes que ellos siempre han vendido medicinas y en el label siempre le esconden te la venden de una manera pero no es lo que realmente hace la medicina entonces siempre tiene problemas ha tenido antecedentes antes de que hay personas que quedan con trastornos o se mueren o pasa algo y tú no ves este tipo de noticias por ahí en las noticias porque esta gente paga para ocultar todo esto yo me puse de pana a investigar esta vaina y Pfizer tiene huevón ha pagado millones de dólares para mantener cosas ocultas que no salgan a la luz ahora porque yo creo yo creo yo tengo teoría de que de que Trump está sacando esto de promocionando la vacuna para cualquier cosa que pase no 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 por la cuarentena sino como para pase lo que pase en los resultados lo que sea yo conseguí la vacuna yo hice la vacuna o sea por lo menos la tuve una vacuna es como un logro por decirlo así un logro ahora de que sea sal no sé yo no creo marica ojo acuérdate que Trump Pfizer no fue la que hizo la vacuna Pfizer creo que es la que está distribuyendo la vacuna pero los que hicieron el logro creo que fue otro laboratorio que no fue Pfizer si no me equivoco puedo estar equivocado claro pero entonces todo lo que me estás contando ahorita se contradice un poquito claro pero te estoy hablando yo porque no he investigado mucho de esto si la distribuye entonces como claro pero te estoy hablando la manipula te estoy hablando es de o sea esto es solamente con la vacuna del coronavirus pero las anteriores son hechas y distribuidas por Pfizer y por eso es que esta gente mete los reales para ocultar esas historias y son cosas que también pasan igualito fue con la insulina es más yo no sé Rick bueno no sé esas son cosas que uno lee en internet yo creo que también hay muchos intereses políticos por medio es que siempre todo siempre encaja en política todo siempre en un por ahí me imaginaba que después de las elecciones iban a conseguir la cura claro que eso es lo que esta gente bueno sin embargo por eso es que la Nancy Pelosi que es como quién es que es ella ella es la ella es la del distrito no sé qué 13 creo que es de San Francisco creo que es de San Francisco sí 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 pero ella es algo más creo que ella es algo de la casa representativa de representantes marico bueno marico no sé ella tiene un cargo muy arrecho ella es amiga mía pero bueno el punto es que esta Eva ella este Trump para dar para dar los para dar los incentivos para la gente para los small businesses y todo eso ella es speaker of the house exacto bueno ella ella es la que tenía el ella tenía la la decisión de aceptar la plata que Trump le había dado a ella que eran 3 creo que eran 2.4 billones de dólares para regarlos a los para dárselo a todos los a toda la gente los Estados Unidos como otro incentivo de mil dólares ¿sabes? otra ayuda tú puedes creer que a mí tú puedes creer que a mí todavía no me han llegado esos mil pesos qué bolas bueno marico bueno a mí se me llegaron la primera supuestamente como que te lo dan supuestamente como que ajá se tardaron en eso pero me lo dan cuando los taxes y vaina después ahorita pero pero coño marico una huevona un año que me hace falta esos realitos ahorita sí 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 no después pero bueno marico y después yo me muero y si me muero y si me muero ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? para hueler para fumar este chamo sí sabe para la puta para la puta no fumar es mariquito yo creo que huele yo creo que huele inyectadora tanuta vacilón pero bueno nada el punto es güey donde que esta jeva le dijo a Trump que ella no iba a firmar nada que ella no quería que ella quería 3.4 en vez de 2.4 y Trump le preguntó ¿pero por qué? y ella me dice no yo tengo que dar este de explicaciones para que quiero ese dinero o sea no te lo estoy quoteando exactamente pero eso fue básicamente lo que dijo y por eso es que se había ¿ah? no o sea no le tiene que decir al presidente de Estados Unidos que por qué debe hacer con el dinero obviamente que le tiene que decir bueno no le debe decir marico y por eso es que no hubo segunda ronda de ayuda huevón entonces ella le echaba la culpa a Trump que Trump no había firmado no lo había firmado pero era ella huevón y aparte de eso es que ellos querían era esperar a que Trump saliera del poder para que cuando este tipo entrara ellos poder sacar esa ayuda y aparte sacar la vacuna para que ellos se queden con el mérito de lo que había hecho Trump pero todo le salió por el culo puede llegar una segunda ayuda el año que viene no lo sé Rick ah bueno y tú no viste la otra este Bill Gates salió en CNN diciendo y que supuestamente él 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 este él apoya a que todos los small businesses siguen cerrados hasta el 2022 no ese carajo se drogó dijo eso bueno marico yo vi un artículo hoy no hice el research completamente pero marico supuestamente salió en CNN diciendo eso lo viste en CNN o en se me ocurrió así o en whatsapp.com no no lo vi pero no lo vi en CNN como tal pero no porque marico que dicen de la gente que siempre les llega que si por lo menos mi tío es de los que me llega y me dice marico viste que no sé pónganse un ejemplo viste que Trump ahorita si va a ser presidente de Venezuela como como así si si marico le llevo una noticia que le mandaron de un de una tía de whatsapp whatsapp que dicen de la gente que marico se cree esas noticias así mira no encuentro yo no encuentro esa noticia que dice Santi la estoy buscando que dicen ustedes de esa gente que marico que no no investiga bien coño marico bien subado mira yo te voy a decir una vaina yo a veces estoy buscando esa noticia estoy buscando la noticia de Santi ahora lo estamos diciendo aquí en el podcast no decimos que sea verdad pero si Santi lo vio en CNN CNN es un homojonero bueno claro obviamente pero hay que averiguar hay que averiguar ojo no podemos tener que ser responsables por eso te estoy diciendo yo no o sea lo vi que lo había dicho en CNN ok pero lo viste hablando no 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 fue un artículo no porque marico hay cosas de whatsapp que hay que estar pero es que no fue whatsapp lo vi en una página de noticias de Instagram no recuerdo como se llama pero marico fue el grupo de la familia no 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 fue el grupo de la familia el grupo de la familia es donde se ven el grupo de mi familia hay gente inteligente mandando fake news ajá gente inteligente doctorado y están mandando fake news pero no lo juzgo no saben de tecnología y están mandando huevona y mandando stickers de buenos días hola familia buenos días con un piolín marico pero yo te voy a decir una manera es que te lo juro que ya hay un momento donde riegan tanto las noticias falsas huevón que ya es como que ya llegas a un momento donde huevón de verdad está pasando esto o que coño madre sabes tienes que como que ver el video de la persona hablando diciendo tal para tú llegar y creerlo si no papi es como que siempre te quedas con incertidumbre como que marico será verdad o no pregúntase ustedes se vacunarían no pero ok pero da tu razón da tu o sea vacunarían ahorita o en en algún momento antes 10 años en 5 años me vacunaría cuando sé que mucha gente cercana a mí se vacunó y sé que no sufrieron de 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 algo secundario secuelas y cuánto tiempo es para ti eso marico de aquí a 6 meses no yo no me vacuno como de aquí a 3-4 años para que sepa papi si si lo que pasó en chernóvil hay gente que ahorita si lo que pasó en chernóvil hay gente que ahorita es que le está pegando marico imagínate claro pero yo con este ponte si la gente que yo conozco se inyecta ahorita ahorita de aquí a 6 meses yo le pregunto ¿pasó algo? no pasó nada ok lo considero y tienen que ser varias personas no puede ser una no marico tienen que ser de para varios conocidos yo por lo menos en mi caso personal 6 meses es absolutamente nada para tomar esa decisión yo yo si quizás dentro de 5 años probablemente si si veo que la vaina está bien porque he escuchado mucha gente experta que dice que ahorita no sé o sea cuando tú te tomas la vacuna no se sabe cuál puede ser el efecto secundario hasta brothers 10 años 5 años puede que después te digan como que te hagas dependiente de la vacuna que te tienes que vacunar a cada rato para que para que la vaina o sea si te dejas vacunar pues es bonita ¿si me entiendes? si entonces como que coño en mi caso personal yo hablo por mí yo creo que por lo menos unos añitos unos añitos unos añitos o sea ya yo sé que el COVID no me va a matar no sentí un coño prefiero que me dé COVID a vacunarme creo que supuestamente la segunda vez pega más duro que la primera bueno marico pero bueno no sé son teorías sí hay teorías hay teorías yo creo que a nosotros como nos tocó va a ser con flu el flu a mí me ha dado mil marico yo le tengo más miedo al flu que el corona yo también yo le tengo más miedo a mí el flu por mi experiencia por mi experiencia y hablo también por mi experiencia fue una mierda marico el flu es feo pero bueno hermano yo me lanzo la de 6 meses y las cuento yo les cuento vale si yo vemos que después Abelardo Abelardo así que no marico yo estoy bien yo estoy bien yo no tengo efectos al contrario yo lanzándome la de mira hermano yo creo que esto del podcast del 99% el bicho ya ha pasado para el 1% después de la vacuna el bicho que es esclavo del 1% tú te imaginas tú te imaginas que la vacuna te receté yo de pan no voy pendiente te receté el chip venga marico yo no sé pues que la vacuna te pasa el chip sí y te puedan controlar por una vacuna mira sabes que no sé si tuviste ese video pero hay un video de una tipa que agarra este el empaque de la vacuna o no me acuerdo si es de la vacuna o es de una medicina de Pfizer no me acuerdo cuál exactamente y la Jeva pone los ingredientes palabra por palabra en Google marico son unas vainas huevón hay un ingrediente que supuestamente es resto de fetos o sea es el ADN de algún resto de algún feto ahora la pregunta es ¿cómo puede tener? tiene aceite de coco porque si tiene aceite de coco firma mira si tiene restos de fetos la pregunta es ¿cómo pueden distribuir tantos millones y millones y millones de vacunas con restos de fetos me entiendes? bueno claro por eso viene también el plan parenthood huevón todo está toda esta gente está agarrada las manos huevón todo está combinado pero los fetos no sé marico el plan parenthood para mí que eso lo vio Santi después de haber visto un sticker de Guasó de la familia diciendo un abrazo para ti hijo buenos días para mí que eso está eso está en se me ocurrió así está bien está bien hoy vi un sticker que decía no sé marico pero buenos días un abrazo Abelardo el otro día me mandó un mensaje de un chamo que le escribió y le dijo verga marico sabes que el otro día vi un ¿cómo fue la vaina? me comentó un tío o algo así una vaina así que él se llama Andrés es un seguidor del 99% súper súper fiel el dicho está suscrito al Patreon y él vio nuestro episodio claro y el chamo el chamo se acordó de algo que dije yo en uno de esos episodios pero eso eso fue un episodio hace rato ¿no? eso es mío viejo y el chamo dijo verga Santi dijo una vaina que que coño el otro día estaba hablando con mi tío una vaina y vi un artículo y comentaron sobre eso y es como que bueno marico no sé pues son cosas que yo veo y leo y como que después yo saco mis propias conclusiones que a raíz de eso es que yo creo que así es que debería ser la gente hacer sus propias investigaciones y después tú ahí sacas tu conclusión como que es lo que te suena a ti weón y ahí tú empiezas a debater a debater a debatir con otras personas y ves los puntos de vista y bueno eso fue lo que me pasó a mí pues yo me quiero en cada coñazo constante en el ring vacilón y debatir ahí pendiente de CRF y debatir ahí ahí debatimos ¿qué dicen los seguidores de 99%? ¿qué dicen los 99%? ¿una coñaza entre Santi e Isra o qué? pero una coñaza sana una como con el ring pues en boxeo 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 pero nos ponemos los bichos esos de la cabeza y después los comerciales papi no sin eso eso no es boxeo yo me imagino a Santi peleando conmigo eso creo que es kickboxing y Ariel dándole el inhalador baby 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 y el licho diciendo así en cámara cuando lo sabes cuando estaban como en la esquina que lo están secando y el licho diciendo no hueón me estás pegando duro de duro me diste aquí bueno mamá hueón estamos boxeos papi te voy a lanzar uno como Nate Robinson oye yo sí pienso que yo te puedo dar de Nate Robinson a ti lo que yo sí me gustaría me gustaría ver una de Abelardo y Santi eso sí después después de una partida de FIFA nada hueón ese es mi queso ahí yo pago el pay per view ahí Santi no me mata marico no puedes comparar de la pela que le doy de la pela que le doy que me lo violo en FIFA el licho me quiere matar es que yo marico eso me daría demasiado queso literal una partida de FIFA y después de la partida de FIFA poniéndose los guantes marico pago meto plata meto plata hueón pero déjame quieto déjame quieto yo estoy aquí tranquilo yo quiero ser re frío es un queso un queso visual que tengo bueno lo podemos hacer pero tienen que pagar tienen que pagar hacemos un pay per view un pay per view papi yo pago yo pago yo pago mi pay per view para ver te imaginas de pana de pana de pana alright aquí en los comentarios o escríbanos por los que nos escuchan por Spotify nos pueden comentar nos pueden escribir por DM de 99% pero si estás escuchándonos por Spotify comenten si ustedes van pendientes de esa pelea se puede FIFA vamos a hacerle FIFA hay que ver FIFA si nos estás escuchando por Spotify mándanos una nota de voz por el DM mano mira oye yo quiero yo quiero ver el episodio y estás haciendo Uber si estás haciendo y la voz de loco si estás haciendo yo quiero ver el episodio ¿cuál es la de la de Latinoamérica? el Uber Eats de Latinoamérica Rapi 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 si estás haciendo Rapi si estás haciendo Postman lánzanos una nota de voz mano que estás ocupado ustedes vemos que estás ocupado lánzanos una nota de voz que se escuche el aire el aire que estás en la moto o en la bicicleta la huevona exacta miren eh mira es una pregunta random tengo una pregunta random una pregunta super random no tiene nada que ver pero tú sabes que en este podcast somos urdes random si ustedes tienen que revivir a alguien ¿verdad? entre ellos Michael Jackson Bob Marley vamos a poner uno más uno más uno más y yo dos nada más huevón uno más el huevo mío cuando acaba y es precoz tres muertos importantes ajá y no puedo elegir porque por si soy precoz el huevo mío y Frey Mercury y Frey Mercury Michael Jackson Frey Mercury o Bob Marley a quien revivirían el huevo mío después de haber sido precoz a Bob Marley y que a Michael Jackson para que me viole creo que me vacilé creo que soy más fanático de Michael de Michael claro pero yo estoy hablando no por la música pues yo estoy hablando en general cada quien tiene su decisión bueno marico pero Michael claro marico buena persona de acuerdo papi la música salva al mundo salva al mundo marico estás loco yo puedo estar triste y veo un concierto de Michael Jackson y puedo decir mierda que sabe baila canta viola yo reviviría a Michael Mike está legal yo creo que a Bob yo también a Bob yo diría a Bob por culturalmente lo que marcó el positivismo que marcó el positivismo que marcó y bueno claramente su música pero los tres me encantan marico coño que rata que nadie revivió a Freddy Mercury nadie lo quiso revivir son unas ratas marico no no es súper bueno pero pero coño prefiero a Michael Bob Walker coño quita a Michael y pongo a Paul Walker ¿de verdad? marico es que yo tengo yo tengo papi yo tengo sentimientos con Paul Walker ok alright Paul Walker fue un actor para mí bueno le agregamos a Paul Walker en esa lista de cuatro venga Paul Walker ustedes a quién aquí no 99% ustedes a quién revivirían entre esos cuartos esos cuatros Freddy Mercury Michael Jackson Bob Marley o Paul Walker Paul Walker alias Brian O'Connor Brian claro vacilón el catigre de rap y furioso un vacilón coño marico Brian O'Connor yo me enteré imagínate yo estaba en una reunión me acuerdo en Venezuela yo viviendo estaba con unos panas así estábamos bebiendo y yo fui el primero que vi la noticia de que Paul Walker había fallecido y le dije a todos los panas marico se murió Brian O'Connor y todo el mundo cayó en pálida marico o sea la reunión se fue para la mierda marico todo el mundo que qué marico claro porque era una persona querida él se murió en las 7 ¿no? aquí en Los Ángeles ¿no? no sé pero en qué película se murió en las 7 pensé que estaba como que en la calle 7 en las 5 en los de Río de Janeiro no fue en los de Río de Janeiro que dividieron los caminos en esa película no me acuerdo cuando dividieron los caminos esa fue la película fase claro y creo que fue la de Río de Janeiro las 5 yo no creo que haya sido las 5 no fue la otra que él hizo la mitad por eso en la sexta en la sexta creo claro es que en la última película que hizo él no la 7 yo creo que fue Fast Furious 7 weón 7 sí lo estoy viendo aquí Fast Furious 7 está aquí Paul Walker en el año no pero entonces claro porque él empezó a hacer la película y la dejó por la mitad pero cuando fue la que él dividió la que él dividió los caminos esa es la última marico seguro claro porque él se murió y eso fue eso fue como que la sí lo estoy viendo aquí Furious 7 fue Furious 7 la 7 el final estoy viéndolo aquí fue en el 2015 se murió marico se murió en Santa Clarita weón sí en Valencia Valencia pero el de Santa Clarita Santa Clarita en Valencia allá en Calabó en Los Ángeles allá en en el Trigal que buena que todos hay en Valencia weón sí weón España hay Valencia Venezuela hay Valencia en California en California en Valencia en España hay uno también pero el único que hay que hay que hay el de nosotros no porque en Valencia no hay gays hay parchita parchita ah wey viste we empezaron papi el que empezó fue Belardo es verdad tú fue Belardo el mismo se está chalequeando y a Maradona lo revivirían no marico es que ni en Call of Duty lo revivo de pana no pues o sea si es jugué demasiado brutal futbolista pero he dicho si no futbolista pero que daño perico por favor el mejor meme que vieron el mejor meme que yo vi fue que quemaron las como que incineraron el cuerpo y salió y salió perico yo más que meme el sticker de Whatsapp el sticker de Whatsapp que se dice que si tengo o que si quiero de Maradona buenísimo que si tengo o que si quiero hubo mucha pelea entre venezolanos y argentinos por eso marico cada quien tiene su manera de pensar en todas se respetan hay gente que lo admira muchísimo como futbolista y hay que respetarlo como hay gente que no lo respeta y también hay que respetarlo marico porque los argentinos lo admiran muchísimo y eso hay que respetarlo porque es un orgullo es un orgullo en su país ahora él le hizo mucho daño a los venezolanos y hay que respetar también la opinión de los venezolanos cuando te cagaste en la cara de todo un país para meterte unas luquitas ¿me entiendes? entonces bueno marico también hay que entender a Maradona que ese bicho es calle ese bicho era malandrito desde chiquito y pegó jugando fútbol entonces no puedes buscar a la persona viene de mal muchos de los de los futbolistas y deportistas son yo yo tengo mi opinión y es que el pana sí obviamente gracias a él el deporte o sea como que le llevó muchas cosas buenas al deporte pero verga como persona el pana no estaba como persona no marico ese bicho yo puedo tener mi opinión pero marico yo creo yo meto la mano y es de los futbolistas más arrechos de la historia pues se ha dicho la ganga cuidado y es el más ¿me entiendes? le dio los dos mundiales creo que le dio los dos o fue uno para mí el mejor para mí el mejor mundiales argentina marico los únicos que tiene argentina para mí el mejor jugador del mundo digan lo que digan es Ronaldinho para mí eso es para mí ahora que no tiene ningún título ni un coño madre porque se dejó llevar por la vida mala pero es el mejor jugador para mí para ser el más crack jugando fútbol las vainas que hacía él era de alienígena era un alien marico era una vaina que decía ¿qué es eso? mi jugador favorito del fútbol es Marco Músico pensé que yo iba a decir David con ella ¿tú no has visto a Marco jugar? marico es lo más chistoso o sea tú podrás decir coño mira Marco es un stand up andante en el fútbol porque es el bicho con las piernas para adentro porque él camina con las piernas para adentro y es echando y es echando chistes todo el día todo el partido echando chistes el chiste de señor oye pasame la pelota que yo no la voy a marcar yo no jugaba a fuego con Marco creo no es un vacilón se tripea se tripea en verdad cuando jugamos todos juntos allá en Miami se tripea pura jodera yo soy un poco picado menos mal que no fui cuando fui allá en Miami porque le hice pegado el virus de todo el mundo no joder yo soy con virus ahí yo creo que ahí fue donde me lo pagaste tú a hablar ay si eres mentira es probable jugué contigo perra no es mentira es probable un coño madre porque a ti te dio como dos semanas después de que nosotros así que cállate te lo pegó a alguien por ahí un tío tuyo no hay nada ese de Orlando está claro o los Anunaki los Anunaki los Anunaki los Anunaki los Anunaki vinieron para acá vamos a lanzar un virus de estos marditos que se están matando entre ellos lanzaron la bomba en el Líbano vamos a lanzar el virus no mentira la bomba pasó después los Anunaki ¿no? marico los Anunaki yo creo en los Anunaki mira tú no viste lo que dijo ¿tú sabes de dónde provienen los Anunaki? de un planeta que se llama Nibiru Nibiru mira tú no viste casualmente Ozuna habla de los Anunaki y llamó su disco Nibiru por cierto Nibiru sí a Ozuna le gustan burda los Anunaki y todo el tema y los Illuminati quizás también tú sabías que los Anunaki eran como una raza de bichos como de 3 metros yo los comparo con un avatar si los Anunaki es de verdad esa teoría los avatar es de verdad los Anunaki como que lo que dicen de los Anunaki es que vinieron hace no sé cuántos años para buscar oro porque necesitan el oro para el oro es bueno para la atmósfera por eso que tú ves los cohetes de la NASA la vaina que siempre tienen como que un papel una vaina no sé cómo es marico pero tienen oro es para cuidar la atmósfera y ellos se les volvió mierda el planeta huevón la atmósfera y necesitaban el oro vinieron a la tierra y se trajeron a otra raza de otro planeta que eran como sus esclavos por decirlo así eran sus esclavos pero no dieron marico se morían aquí pues no aguantaban la pela de 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 la mina entonces no hay como que como que por coloquialmente se prestaba para su chalequeo porque los bichos eran más grandes esto está en los escritos esto está en los escritos más viejos del mundo eso está escrito ahora lo que no se sabe si es un mito en la biblia está huevón está en la biblia no se sabe si es un mito o es una vaina de verdad yo creo que es una vaina de verdad yo creo que es una vaina de verdad yo no sé si está en la biblia pero yo no me leo la biblia marico sino que yo tampoco creo pero coño está en la biblia marico todos esos dibujos esos son dibujos y vainas que han visto en las cuevas huevón de marico yo no puedo decir la biblia porque yo no he leído la biblia en mi vida marico marico yo no la he leído en varias cosas que dice la biblia pero no es que no lo leo como una yo no puedo decir nada todo es esto que todo lo que dice aquí es verídico no sí no sé marico en verdad porque yo la biblia no la he leído pero sí sé de la teoría y ellos lo que hicieron fue los Anunnaki el como que el hijo del más duro del emperador qué sé yo no sé qué nombre tendrá los Anunnaki eran dioses tenía la tenía la teoría tenía la tarea de que tenía que crear una raza hacer ingeniería genética una raza que ellos pudieran dominar pero que no se murieran sacando la sacando el oro entonces y que se reprodujeran porque como que ellos sacaron una saga que no se reproducía y entonces necesitaron después sacar una que se reprodujeran para poder seguir con la vaina entonces hicieron una ingeniería genética que por mucho tiempo fue mito porque la ingeniería genética no existía hoy en día existe si hoy en día existe eso significa que en esa época pudo haber existido ellos tienen una tecnología más rech la ingeniería genética y ahorita crean animales entonces ellos lo que hacen es ligaron los Anunnaki la raza de los Anunnaki con la del Homo sapien el Homo sapien no Homo erectus que fue el último el último primate que 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 evolucionó que se supo hay un hay un eslabón perdido hay un eslabón perdido y no se sabe que como pasó del Homo erectus al al Homo sapien que somos nosotros el Homo sapien entonces ¿tú sabes que es el Homo erectus? el Homo erectus es el marico el 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 no es la erección que tenemos nosotros al ver a Zac Efron ¡ah! Homo erectus coño tienes mucho sentido tienes sentido tienes sentido buena esa buena esa buena esa entonces Narico crearon esta crearon esta raza por decirlo así que somos nosotros con la liga con la ingeniería genética del Homo erectus con el Anunnaki salió el humano ¿qué pasa? ellos podían seguirnos controlando porque los Anunnaki siguen siendo una raza como superior y marico nos empezaron a controlar nosotros sacamos a sacar oro a la vaina pasó el Great Flood que no sé cómo se llama en español que es cuando la tierra se 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 llenó de agua no sé si supieron esa vaina hay este bicho tiene corona todavía sí weón para mí que también y ellos se fueron de la tierra y dijeron que iban a volver y ya después de eso corrió la tierra y no sé claro porque ellos volvían cada vez que Nibiru estaba cerca de la tierra como que en la órbita eso es lo que yo más o menos entendí de la vaina sí entonces nada marico esa es la teoría pues Anunnaki ya después de ahí después de ahí ya después de ahí ya yo sí creo en los Anunnaki mira cuál fue cómo es que se llama el bicho este que del avión que se encontró se fue bueno para el polo norte Richard Byrd Richard Byrd bueno si ese bicho escribió ese libro así es por algo mano yo no sé claro weón todo está conectado si tú unes todas estas teorías están todos conectados todo marico y todo incluye bueno tú no viste lo 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 y para que si lo vas a buscar Richard Byrd se escribe Bird con Y B-Y-R-D tú tú no viste lo que publicó Joe Rogan que fue un repost de un bicho israelí que tal que él tenía contacto con los alienígenas y dijeron que supuestamente no era el momento de de decirle a la humanidad no sé qué vaina porque no estábamos listos imagínate tú puede ser puede ser a mí que los Anunnaki eran más que bolistas o los Anunnaki o los vaquebolistas son Anunnaki sí exacto yo creo que Lebron James Anunnaki ese perro Duncan Robinson pues Anunnaki sí verdad Duncan Robinson comiendo pepito en Venezuela no creo que haya sido Anunnaki no pero tú estás hablando de Nate Robinson estás hablando de Nate Robinson este tipo es yo estoy hablando de Duncan Robinson por eso yo sé de Nate Robinson no Rain Roy de Robinson es otro este dicho estaba soñando todavía desmayado todavía una huevo la turuleco después de ese golpe que le dieron ok para terminar el episodio antes de lo que voy a decir no digan cuando ustedes estén hablando o escriban no nos escriban y que qué bueno el podcast de hoy es el episodio o en el podcast que dijeron tal vaina el podcast es 99% los episodios son donde en cada episodio decimos algo diferente porque tú no puedes decir no que ese podcast que ustedes hicieron la semana pasada estuvo buenísimo es como que si estuvieras diciendo que hicimos otro podcast ok tenemos otro podcast creo yo no marico no quiero meter la mano en el como que capaz saco con una burra y que sí y no pero yo creo que sí yo creo que tienes razón claro porque es que si tú dices no el podcast de la semana pasada entonces qué podcast qué podcast el del otro 99% que nos está fusilando no porque ustedes es que hay un podcast ustedes tienen un podcast no un poco podcast un poco ton de podcast claro por eso pero entonces la gente debería decir el episodio de la semana pasada esa es la misma gente que dice el episodio 30 y pico coño me gustó hablar de tal vaina esos son los mismos creadores que dicen tus músicas soy su fan me encanta me encanta tus músicas papi lo dicen no lo he escuchado pero estás loco es de loco pero creemos que sí en serio sí papi sí lo de loco bueno tú eres cantante o sea por cierto hablando de eso acaba de salir hoy el remix de voicemail junto a capela así que ahí hay a escuchar lo montaste ya en youtube hoy yo ya ya acaba de salir recién salido coño editado por el señor isra de corcho un vacilón y el episodio mira el video y el episodio también el video bueno sale a las 12 del mediodía no sé y este episodio también ¿cuál vas a promocionar más? ¿cuál vas a promocionar más? sale a las 12 del mediodía no sé a qué hora está saliendo este episodio pero a las 12 del mediodía sale el episodio el 12 de mañana es día de promo abajo no hay link abajo no hay link no me vas a estar poniendo el link abajo yo lo voy a dejar tiene que pagar me tiene que pagar yo soy loco y lo quito yo lo voy a poner yo soy loco y lo pongo en disc y lo suba en mi canal lo pongo en disc también yo soy loco y subo el video en mi canal de youtube de Avera Rocha Juan subelo porque igual voy a cobrar yo porque te van a hacer el claim vacilón mira antes de terminar palabra su palabra ¿cuál es la palabra más Arquímedes? no Arquímedes ¡Corchito! ¡Dímelo Corchito! lo hablamos en el episodio de Patreon si no sabes lo que estamos hablando ve ya misma Patreon y con 3 dólares se pueden unir y saber de qué estamos hablando del corchito no eso lo hablamos en el episodio 44 entonces no hablen de no se metan en Patreon igual métanse 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 suscribanse hay más cosas palabra más palabra más Arquímedes Santi gozando un puyero no dijo no dijo Irra pero no sé marico es buena gozando un puyero no sé tengo que pensar es buena marico cualquier cualquier cosa que diga Santi sí marico que es un burro de tío mira yo te voy a hablar claro editando el episodio 44 el ¿cómo es que le dicen a los Flux? que tú dijiste en el episodio 45 el palco marico palto es de loco morí morí con el palto palto es de loco marico nunca lo había escuchado y lo busqué yo tengo una yo tengo una pero no es Arquímedes es Celia lo dicen las mujeres buen mozo marico eso lo dice tu mamá todo el tiempo claro coño Abelardo si está buen mozo tu mamá dice eso mucho tu mamá la mía también marico bueno mira tú sabes qué palabra es de mamá también el pito ustedes ese pito que se están fumando de marihuana no 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 el pito el pito mi papá dice el pito el pito mi papá dice el pito el paso más moderno que es yo sé una señora yo sé una señora pero esta es pava esta es la señora que se cree joven que es eh te quedó mundial o un espectáculo o un espectáculo ay no ese podcast de ustedes es mundial les quedó mundial este postre este postre que es un espectáculo o un millón de gracias un millón de gracias ay vale un millón de gracias 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 un millón de gracias esa es señora oh señor oye vale un millón de gracias por ayudarme un millón de gracias por vacilar el episodio del día de hoy recuerden suscribirse en el patreon tres dólares señores usted deja de tomarse un café y vas a tener episodio pero para lanzar para el techo por dejar de tomarte un café tres dólares una buena inversión una buena inversión una buena inversión recuerden seguirme arroba isra arroba el ardo arroba papi nunca nunca en los 45 episodios Rafael la cava en los 45 episodios nunca hemos dicho nuestro instagram ahorita este es el que pega arroba isra arroba isra arroba isra arroba isra arroba isra tiktok 99% estamos verificados estamos verificados estamos verificados y en thriller también 99% estamos verificados también Santi tú no puedes decir tu red no estamos verificados arroba Santi 90% que ha dicho que nuestros tres nombres somos cracks nuestros tres nombres son corticos y el de Garra también isra abelardo Santi así de sencillo vacilón papá yo me acuerdo exactamente el día que nos los dieron estábamos en una montaña grabando el de el de el de ¿cómo se llama? soldados del friendzone friends ¿cómo es? soldados del friendzone soldados caídos soldados caídos del friendzone ajá exacto buen video estamos grabando eso mal pero bueno chicos vamos a hacer especial de navidad aquí me gustaría que ya está en vivo y todo pero a mí también pero la vaina es la vaina es coño que el 24 también la queremos pasar con nuestra familia entonces vamos a ver vamos a ver cómo hacemos no es que no es el 24 es el 25 ah el 25 25 y probablemente probablemente lo hagamos en ratonado pero fuck it vas activo ¿no Santi? va a pedir bola va a ser en persona pero vamos a hacerlo en vivo va a estar aquí en vivo va a estar aquí en mi amigo ¿para dónde me voy a ir? ah no bueno claro aquí sí voy a estar aquí en navidad sí año nuevo vamos a ir parlando mira y la gente de 99% 25 cada día viernes nos vamos 26 porque coño 25 ustedes van a estar ladillados en la casa en la resaca van a estar ahí todos vamos en vivo en vivo vamos a hacerlo en vivo oye ¿sabes qué también podría ser fino? invitar a un par de gente es el best friend api usted no puede opinar tanto usted no puede opinar tanto eso es solo para los seguidores 99% pues muchachos los queremos gracias por ver el episodio de hoy nos vemos en el próximo episodio bye maldito sea qué buen podcast qué buen episodio 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 qué buen episodio